Es una presentación de lo que es la Escuela Nacional de Arbitraje. Este año se ha comprendido en dos escuelas en todo el país. Una hemos tenido la suerte o, bueno, también el trabajo que hemos realizado para que la escuela pueda estar en nuestra ciudad. Y la otra se va a hacer en Catamarca. Es decir, que mañana vamos a hacer una presentación oficial. Eso tiene 70 alumnos que mañana van a tener la oportunidad de rendir su examen de ingreso para luego hacer los 5 módulos restantes y lo que sería el final en el mes de noviembre. Yo, tanto en lo personal como en lo que corresponde a la Liga de Fútbol de Salto, a nuestra mesa directiva, creemos que poder tener la oportunidad de organizar esto no es poco. Nos parece que es una cosa de suma importancia, tanto sea para la Liga como para la Escuela de Árbitro de nosotros, como para el profesor, que justamente el mismo profesor de AFA es el profesor de nuestra escuela. Y también nos parece que es muy importante que la ciudad reciba a 70 personas de todo el país que vienen a hacer este curso. Nosotros en esto, y yo personalmente, quiero agradecer fundamentalmente al presidente de AFA, que nunca tuvo ningún problema cuando se le planteó que la escuela podía venir a salto, y en especial a lo que es el presidente del Consejo Federal, a Pablo Tobillino, que es la persona con la que nosotros nos manejamos a diario, mucho más nosotros que somos los delegados, tenemos un contacto muy fluido con Pablo, y siempre que yo le dije que me interesaba traerlo a salto, la respuesta fue que no iba a haber problema. Y realmente cuando llegó el momento no hubo problemas. Así que vaya el agradecimiento para ello, para toda la gente del Consejo Federal, que estuvo siempre abocada trabajando para que esta escuela pudiese estar en la localidad de Salto. Muy bien, la verdad que, si nos estaba comentando usted, que ya tienen 70 convocados, o sea que tuvo una buena convocatoria, ¿y es la primera vez que está en nuestra ciudad? O sea, esto es la primera vez que está en nuestra ciudad, y no conozco a fondo cuántas veces se pudo hacer en la provincia de Buenos Aires. No sé si será la primera o no en la provincia de Buenos Aires. Sí, no tengo ninguna duda que la primera en Salto, y que por eso realmente estamos muy contentos porque pudimos traer esto por primera vez a nuestra ciudad. Yo es la segunda oportunidad que estoy trabajando en la escuela que la AFA me designa para trabajar en la Escuela Nacional de Arbitraje. El año pasado lo hice en la sede Catamarca, y se hizo en la sede Concordia. Este año, bueno, fue adjudicada a la ciudad de Salto, que la verdad que es un acontecimiento, una alegría, tanto para el presidente como para mí, al estar acá trabajando en la Escuela de Arbitraje hace dos años.